Hoy vamos a estar haciendo un desafío nuevo. Gente de que se pasa por Twitch y por el server de Discord me han dejado unas vistas artísticas custom, ¿no? Unas personalizadas que las han hecho ellos. Ya hayan sido dibujos que han hecho con el paint, fotos que hayan hecho en el juego, han escrito alguna frase... Yo no he visto nada. Entonces la intención es ver si soy capaz de descubrir qué luna ha descrito cada uno y encontrarla y acarrarla, ¿no? Gracias a todos los que habéis participado. Vamos a empezar directamente. Primera foto. Me hace mucha gracia el perro. A ver, yo deduzco que esto es Lake Kingdom. Vamos a ir para allá. Es que una columna romana, un pez, un perro y una burbuja, tío. O sea, la primera que se me viene algo a la mente es que es algo a la mente porque no tengo ni idea si pudiera ser algo que estuviera escondido ahí dentro. Estoy mezclando recuerdos del Superstar Mod y estoy pensando en que esta columna tiene una luna, pero no sé si tiene una luna en el juego original. Socorro. Estoy pensando que... ¿Y si es el perro de Seaside? Pero es que la columna esta me hace pensar que es esto. Que en este reino no hay un perro. Pero es que ese tipo de perros a mí solamente me suena que estén en Bowser's Kingdom cuando lo pescas. Pero claro, no me sé al 100%. ¿Y si es esta columna? Hay algas, hay peces. Lo único que no sé es que representa al perro, tío. Me ha rayado, que flipas. ¿Es esta? Amigo. El perro es para decirme que mire ahí para encontrar la luna. Muy buena, muy buena. Vamos a ver. La segunda, tío. Shiranka. Pero esta... Esta no sé exactamente, pero esta es fácil, ¿no? En plan, no sé ahora mismo cuál es. Si es una subárea de casquero, si es una subárea de la cara oculta. Pues toca pasearse. Esta, si no me equivoco... No, esta no es porque tiene espantapájaros y aquí Capi en la foto Mario tiene la gorra. Creo que no está en la cara oculta siquiera en reversión. Creo que está directamente solo en un reino. Creo que tendría que haberme hecho un espirran al menos recientemente para recordar las cosas. Si no está en la cara oculta, tiene que estar en la luna. Quiero creer... ¿Está en la luna normal? Ah, mira, los pulpitos. Vale, 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 vale. Tienen ni siquiera activo a la Moonrock en esta partida. Vale, creo que está arriba, donde termina la carrera. Por favor, que sea fácil, tío. Por favor, que sea fácil. Esta a mí, yo quiero recordarla que se me hizo fácil la primera vez que lo completé. Vale, es la luna de abajo o de arriba? Es la de abajo. Es la del final final. Si hubiera sido la extra, creo que sería más difícil. ¡Ay, ay, 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 cabrón! Casi me tira. Vale. Vale, creo que es esta, ¿no? Let's go. Tercera. Vamos allá. Creo que la habría adivinado sin la parte de arriba de The Lancheon. Vamos a ver. Hasta donde yo sé, hay un banderín literalmente al lado. Vale, y yo voy para acá. ¿Es esta? Quiero creer que es esta. Es un montón de sal. Hay otro montón de sal. Hay fueguito. Se ven esas tres monedas regionales. Y se ve la parte de arriba con las pilares. No, GG. Vamos. Vamos. ¿Qué significa esto? ¿Qué? Vamos a analizar lo que estamos viendo. Es un cubo. El único cubo que se me viene a la mente o algo parecido a un cubo es el puzzle de enchufar la luz en Metro Kingdom y en la subárea de la piedra en Lake Kingdom. Pero es que esas cosas verdes... Ah, espera, espera, espera. ¿Y si es el cubo del reino de las nubes? ¿Es un huevo de Yoshi? Estoy perdidísimo. Tío, es que el cuadrado que tiene una crucina alrededor me fuquea 20 pingos, tío. ¿Qué es lo del lateral verde, tío? ¿Y dónde hay cuatro columnas, tío? What the fuck? Dadme un rato para pensar, eh. Dadme un rato largo. Joder, eh. ¿Cuántos diríais que las se veis ya? Voy a ir a las ovenas. Estoy pensando la zona de las columnas de los Shards. Esta luna no creo que sea. Esta no es, ¿verdad? En plan, pero me hace pensar que sí que podrían ser Shards por los cinco dibujitos. No, no es. Dios mío, tío. ¿Pero qué es esto? Esto es jodido. Esta es una de mis primeras ideas que tuve, pero la descarté por alguna razón. Pero espera, a ver. Quiero ver la caja por los laterales. Es que se podría aparecer. Mira, a ver. Hay una cosa que tiene aquí la X que es Mario. No sé, ya estoy loco. No creo que sea esta. ¡Oh, aleluya! ¿Es esta la luna que estaba buscando o no es esta? No era. Quiero intentar otra vez y si no pido pista de qué el reino es. Pero primero quiero intentarlo una vez más. A lo mejor no son vistas. A lo mejor son fases de algo. ¿Pero qué representaría esta verga? ¿No será un Koopa Freerunning? ¿Y por qué la parte de arriba es más chiquita que las otras? No lo entiendo. No entiendo nada. Si miro esto desde aquí arriba, hay cuatro puntos. ¿Es esta luna? ¿Es la del conejo? No es. Muy fácil. La has representado. Genial. Dios mío. A ver, chicos. Decidme el reino porque llevo... Y estoy perdidísimo. ¿El reino de Bowser? Ya verás cómo es una luna que no ha cogido mi vida, tío. La zona de las peleas. La tienda tal. La tienda no. Es que se ve como una tubería, tío. Voy a conseguir las 880 lunas antes de encontrar esta, ¿eh? Te juro que odio esta pista a muerte. Ain't no fucking way. Es una que no he completado en mi vida, tío. Es una que no he... Oh, my God. ¿Cómo se llega hasta ahí? Mira, desde aquí puedo llegar. Me cago en todo. La pista es muy buena. Pero esta parte no la había hecho nunca. Creo que me tenía que esperar a hacer el espirón de todas las lunas para haber hecho esto, ¿no? ¿Cómo se llega a esta isla, tío? Yo todavía no tengo ni idea. A ver, la pista es muy... Bueno, acabo de decir que nunca he llegado aquí. Y luego resulta que esta luna la tenía. He quedado de mentiroso. Ah, se llega desde el cable este que está puesto aquí en esta fecha de las peleas. GG. Media hora para una luna. Vamos a pasar a la siguiente. Pista. Una luna muy bonita con un traje calientito. Entre shards y pinchones, ahí la encontrarás. ¡Ah! Échamela, sí. Entre shards y pinchones. Deduzco que no es ni el shard ni el pinchón. Entonces es la luna extra. ¡Es una fácil! ¡Vamos! Voy a cambiar directamente el traje aquí que estoy en la odyssey. Ya tenemos el traje calentito. Ahora hay que irse a por la luna muy bonita. Entre pinchones y shards. Es esta subárea que tiene cosas más. Y quiero deducir que es la secreta. Ahora hay como llegamos a la secreta. Vamos por aquí. Y saltito. ¿Es esta luna? Es 50-50. Pero diría que es esta. Esta no es... ¡Bruh! Entonces es esta. Ahora pillamos esta luna. Y es esta de acá. Sir Juju's. El premio de... ¡Qué susto! ¡Qué susto me ha dado! He visto la luna y he dicho... ¡Ay! Que me estoy spoileando una luna. Vamos a ver exactamente cuál de todas es. Porque tiene que estar en esa posición exacta, parece. Obviamente creo que es el reino urbano, ¿verdad? Necesitamos que una luna aparezca aquí arriba. ¿Y cómo se hace para que una luna aparezca aquí arriba? ¿Es la que se revienta aquí con la... Con el bichito este? Vamos allá. Diría que sí, ¿no? Que la mueven ahí arriba. ¡Sí! Nice. Pero deduzco que sí es esta, ¿verdad? GG sí que es. Let's fucking go. Kumarcito. Bueno, vamos siguiendo al desierto, pero... Oro parece acertijo. Es esta. Una cálida es. Me encanta, tío. Cómo sacáis la pura poesía, ¿eh? Ay, me encanta. Sería bastante creatividad. Esa te va a ser la que me esperaba. Pues no lo sé, claro, ¿eh? En plan, no lo tengo muy claro. ¿Cuál de todas las de los cactus o puede ser? De mientras yo voy a empezar por la captura. Le digo, ¿esa no es? ¿No? Vale, la otra que sí me ocurre es la de explotar este cactus. ¿No? Oro parece acertijo. Es esta luna cálida. ¿Qué luna hay que sea calentita? Es que esto es como... Este banco está ocupado, ¿no? Y la gracia es que se llama Esteban. Por oro parece, pienso en las monedas de la esfinge. Pero a la vez hay monedas en cofre dentro de la pirámide. No es esta, ¿verdad? Sí es. ¿Sabes cómo se entra ahí? Con un acertijo. Claro, acertijo es. Se entra con un acertijo. Dios mío, tío. Y oro porque la sala está bañada en oro, tío. ¡Oh, Dios! ¡Joder! ¿Pero de dónde sacáis todos esos detalles para... Literalmente... ¿Cuánto es esto? ¿Ocho palabras? ¿Y tiene tantísimos detalles? Tío, puro cine. Siguiente. Vamos para adelante. Número 8. Basamos de poesía en poesía. Si quieres refrescarte y tienes sed, tendrás que llegar hasta el fondo del agua. ¿Dónde está la rima? Poesía moderna. No lo entendéis. Hasta el fondo del agua. ¿Y si es Capitán Toad del Reino del Lago? Me llama mucho la atención que sea el fondo del agua. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Capi, que nos morimos! Y de Capi pasamos a hablar con Capitán Toad. ¿No? Y es la que está enfrente de Capitán Toad en el Reino del Lago. Está en el agua y está al fondo. ¿No? ¡Holy shit! Hay que refrescarte. La clave está en refrescarte. Por lo tanto, Reino Ribereño. ¡Ah! ¡Tiene forma de copa! Pero es mal que me han puesto la cinemática y lo he llegado a oír. Tienes sed, te vas a la copa. Espera, ¿no hay aquí una? Está en Superstar Mode. Estoy confundido ya Superstar Mode con el juego original. Ah, vale, hay una ahí. Vale, ya sé por qué no la tengo. Porque es de Moonrock. Tengo que activar la caja de la luna. Pero tiene que estar acá. Y yo pues no tengo activada la cajita, no tengo que activar el cubo. ¡Yep! ¡Vamos! Siguiente. Estáis muy poetas hoy, tío. ¿Cómo es que pistas artísticas de esta arte? Bueno, es arte, sigue siendo poetas. Son pistas líricas, tío. La encontrarás detrás de un lago con balas acechándote donde la nieve existirá. Vale, era bien. ¿Qué subaria es esa? Es una en la que entras y tienes que dejar luego a... A Capi. ¿Y si es esta? Vale, sí es esta. Y es la luna extra de la subaria. La que no hay que llegar al final. Hay que estar atento y no trolear. Vale, la subaria... Ah, mira. No hay que reventar una jaula ni nada. GG. ¿Es esta la luna? Quiero creer que sí, no. Si es... ¡Vamos! A ver, la número 10. O sea... ¡Uf! ¿En qué reino está este...? Es un cubo que arriba hay que hacer como 5 shards y debajo está un cofre como luna extra. ¿Pero cuál de todos los cubos que hay parecidos será...? Voy a ir primero al reino urbano porque es el que más me suena. Está como congelado, ¿no? Vale, no. No es aquí. Porque aquí no hay cofre. El reino de la luna no es. En la cara oculta como mucho. Confirmamos que no está en este reino, ¿verdad? Vamos a otro reino. Tío, es que te juro que tengo la imagen mental de esta subaria, pero es que no sé en qué reino está. Me da rabia. Vale, ¿me podríais decir en qué reino está? Es que es como muy fácil, pero no voy a encontrar la subaria, salvo que vaya yo subaria por subaria. Ribereño... Ni de coña la habría encontrado. Vale. Esta no es. Segunda subaria del reino ribereño que pruebo. Esta era la que estaba pensando. Literalmente, esta luna no se me habría ocurrido jamás que está en el maldito reino ribereño, tío. Oh my god. ¿Y la nieblita que está añadida es para decir que hay agua? No lo entiendo. Pero GG. Sigamos. ¿Qué es este Mario sin bigote, tío? Tengo calor. Me intento mover. No lo puedo hacer conscientemente. Soy una planta que al tocarme te arrepentirás. ¿Es ahora sí o sí sí la del cactus del reino de las arenas? Tiene calor. Se intenta mover, pero no puede. No lo puedo hacer conscientemente la planta. No. Soy una planta que al tocarme te arrepentirás. Yo quiero creer que es la del cactus. Vale, a ver. ¿Es el cactus de la captura? Sí es. Vale. Vamos. Número 12. Cuenta, cuenta. Diez al cuadrado son. Después de esta, un bañito me doy. Bueno, chavales, un ratete de chill charlando mientras jugamos al vola y playa. Qué mamón cubarcito. Toma remate, chaval. Vale, tenemos la primera. Tres. Dos. Uno. GG a la primerita, chavalines. ¿Qué creéis? ¿Que esto es difícil para un pro player? Ni de coña. Entramos en las tres últimas. Yo solo quiero dormir mirando mi pequeño bosque. Pero siempre me pegan y me tengo que ir volando. Siempre me pegan y me tengo que ir volando. ¿Es esto acaso? ¿Hay un pájaro o algo? Mi pequeño bosque. O sea, se me ocurre la mariposa del reino perdido. Pero quiero ver si hay algún pequeño bosque o algo cerca. Porque, bueno, podría considerarse bosque que haya cuatro árboles por aquí mataos. Y le pegan y se tiene que ir volando, ¿no? A ver, le he pegado y se ha ido volando. Lo único que mi pequeño bosque no está mirando siquiera pequeño bosque. ¿Sí es? ¡Vamos! Consideraremos que está mirando hacia acá. Y que sus cuatro yerbajos son un pequeño bosque. Yo diría que está mirando para allá. Pero es su pequeño bosque, aquella isla. ¡Pero última! No he leído nada. Pero se supone que ese soy yo. Vivía en una plataforma en un árbol de un bosque extraño. En una caja dejé un tesoro. Suerte al que lo encuentre. What the hell? En una caja dejé un tesoro. ¿En una caja? ¿Por aquí hay algún cofre o alguna caja? ¡Ah, espera! ¿Y si se refiere, por curiosidad, en este mismo reino a esto de acá? Es un bosque extraño. Y dejó el cofre en una caja. ¿No es? Bueno, pero tenía algo de sentido, ¿no? Podría ser esto. Lo dejó en una caja. No es. Creo que será en el reino orbolado. Si no son esas dos, tiendrá que ser... ¡Ah! ¡Dah! Es más literal de lo que me está imaginando. Una plataforma con una caja en un bosque. ¡Ah! Me paso de poeta. Es que este bosque no es muy extraño, ¿eh? Este bosque es muy normal, ¿no? ¿Es esta la luna? ¡Sí, es! ¡Vamos! A ver con qué nos coronamos. Mucha poesía veo, ¿eh? No se ha apetecido nada de dibujar. Sois unos perros. Soy un actor escondido en la parte más grande de la arboleda mecánica. Encuéntrame y te daré una luna. ¿Arboleda mecánica? ¿Qué reino hay árboles metálicos? Arboleda mecánica es una poesía para decir el reino urbano. Y el actor escondido es el pibe que es el capi falso. Pero ¿a cuál se refiere? En la parte más grande. Se refiere en la parte más grande. Así que no es el de la subárea. Es literalmente el que está delante del guitarrista. Bueno, detrás. Voy a creer que es ese. Por lo menos es lo que mi cerebro me hace pensar. Vamos, vamos para acá. Y sería este pibe que va a dos FPS. Si hablo con él, en principio me da una luna. ¿Es esta luna? No es. Me cago en todo. ¿Qué es la arboleda mecánica? Me voy a Deepwoods. En Deepwoods tengo dos posibles intentos. Uno es el árbol que hay que capturar. Y otro es lo que haya que hacer con... No, encuéntrame y te daré una luna. Es que dice directamente encuéntrame. No creo que sea el de las monedas porque el de las monedas... O sea, no te diría que te da la luna directamente por encontrarle. ¿Es esta? No es. Aquí tú eres escondido, tío. ¿Este pibe? Está escondido. Está escondido y le puedo encontrar. Y que ve de una luna. ¡No! Mira, esto es la parte arboleda mecánica. ¡Eh! Confirmo que no es el pájaro, ¿verdad? Si de casualidad me lo encontraba, me rentaría mucho que fuera esa, ¿eh? No, no es el pájaro, vale. ¡Ah! Este, men. Nuestro querido actor que salía en la peli de Mario Bros. Nuestro querido compañero. A la mierda. Me he matado. ¿Cómo lo va a ser? ¿Es un actor? Bueno, yo estoy deduciendo que está en reino arbolado por la parte de arboleda, ¿eh? Tío, me está matando esto. What the fuck? Una pista. Es este reino, ¿verdad? Esa es la pista que me podéis dar. Es este reino. Sí. No es ninguno de los dos cuadros, ¿verdad? Porque podría estar escondido en una arboleda mecánica y sería eso. ¿Es pitch? No, no es pitch. ¡Qué cojones! Estoy perdido, ¿eh? Bueno, venga, va. Pista. ¿Es en su área? No es en su área. Vale. Pista seria. ¿Involucra alguna captura curiosa? No capturas. Vamos a probar la carrera de Koopa solo por curiosidad. No es esta luna, ¿verdad? No es. Si no involucra captura, así que no es en los Koomba. No sea el gorrito de ese, tío. ¿No es esta? No. Ya la pista seria. ¿Es en Deep Woods? ¿Sí? Pone la parte más grande, cabrón. La otra que se me está ocurriendo es la tubería. Mira, si encuentro la tubería correcta, en plan es un actor escondido en la parte más grande de la arboleda mecánica. Te digo que de verdad no entiendo nada de lo que dice esa pista. ¿Y ahora la de la maldita tubería? No. Socorro. Me queda el dinosaurio, ¿no? El dinosaurio con un par de grampas. ¿Qué tiene de actor el dinosaurio? ¿De Jurassic Park? Podría ser, ¿no? Pero sería mucho rizar el rizo, ¿eh? Eso sí, ¿dónde estaba la luna del dinosaurio? Que ya ni me acuerdo. Pero el espantapájaros es un actor escondido. No. Vale. Que luna me queda más en Deep Woods. Es que literalmente lo único que me queda es la subarea, lo de ponerte el traje, ¿no? La regional. O sea, ¿me estás diciendo que la pista hace una cosa de Indiana Jones? En plan rollo... Digamos que es un actor escondido en un bosque perdido. Y entonces te dice que te voy a dar un tesoro. Estoy intentando encontrar alguna explicación. Entonces he encontrado al actor que es este bicho. Y esto me da una luna. ¿Es esta? ¿No? Tío, me falta la roca solamente. Como sea la roca. Como sea la roca, voy a pegarme un tiro. Tío, oh my god. Dwayne Johnson la roca, tío. The rock. ¡Jesús! Me he hecho todas las lunas de Deep Woods antes de la buena. Oh my god. Mucha paja mental en esta vía. Faltaba algo más para poder pensar en un actor concreto, ¿no? Llevámosla. ¡Uy! Ya es todo. Yo sabía que estaba esa diapositiva. ¡Me encanta! ¿Qué sabéis? Suscribid si os gusta este tipo de cosas. Es gratis, ¿no? En fin.